El 10 de mayo se celebra el Día Mundial del Lupus, una fecha para crear conciencia sobre la existencia de una enfermedad que es crónica y grave y que afecta a muchas personas en el mundo y además resaltar la importancia de su atención para brindarles una mejor calidad de vida a quienes la padecen. El lupus es una patología crónica que afecta al sistema inmunitario de las personas que lo padecen. Es una enfermedad autoinmune muy grave que va deteriorando de manera progresiva los tejidos del cuerpo y que puede ocasionarles la muerte. Este padecimiento puede aparecer tanto en personas jóvenes como adultas, siendo la edad promedio entre los 15 y 45 años. En la Cátedra Médica, un día como hoy en la medicina. El cerebro humano y el sistema nervioso tienen caminos que solo conocen los que le dan cráneo. En la Cátedra Médica recorremos los caminos del cerebro. Continuamos, continuamos en Cátedra Médica porque la salud merece respeto. Lizania, ¿sabes qué? Hoy vamos a estar conversando con el Dr. Larry Gómez. Muy buenos días, Dr. Larry Gómez, psiquiatra. Muy buenos días a todos los radioescuchas. Buenos días a la licenciada Lizania Salcedo y buenos días al profesor y amigo, a Mauri García Silverio. Hoy tenemos el privilegio de contar con la Dra. Lacey de la Rosa, psiquiatra infanto juvenil. Tu invitada. Mi invitada especial y mi amiga de hace muchos años, de manera que es un gran privilegio tenerla aquí el día de hoy, en el sentido de que es una entrañable amiga. Exacto. Y vamos a estar conversando y todas las personas que nos escuchan, pues vamos a estar hablando de trastorno por déficit de atención. Trastorno por déficit de atención. Y muchachitos que se mueven mucho, a eso le decimos los médicos, sobre todo los psiquiatras, los psicólogos, hiperactividad. Vamos a estar hablando entonces de un problema por esa situación, por tener un déficit. Hay un déficit en la casa, falta azúcar. Pues hay un déficit de atención e hiperactividad. Y entonces eso trastorna mucho. De eso estarán hablando estos dos expertos en salud, en comportamiento, salud mental, psiquiatría. Saludar al doctor Fernando Sánchez Martínez, quien es un maestro de la psiquiatría. Hoy me lo encontré, luego de pasar visita en el Oncológico. Pasé ahí, estamos pegaditos en la Facultad de Ciencias de la Salud. El doctor va a publicar recientemente, en los próximos días va a estar publicando un trabajo sobre la historia de la Facultad de Ciencias de la Salud desde la Bula Inapustulatum Cúlmine de 1538 hasta la actualidad. Ese es un trabajo que va a poner el doctor Fernando Sánchez Martínez, psiquiatra, es rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, un investigador desde chiquitito, desde que era chiquitito hasta el día de hoy, ya un hombre maduro, un hombre hecho, como diría la cosa nostra, un hombre hecho en el buen sentido de la palabra, en todos los aspectos, personal, profesional y naturalmente familiar, ¿cómo no? Y entonces este hijo, este hijo que él está por dar a conocer historia de la Facultad de Ciencias de la Salud desde 1538 hasta la actualidad, será puesto en circulación de la mano del psiquiatra y profesor, de profesores, profesor meritísimo de nuestra academia, el psiquiatra Fernando Sánchez Martínez. Así que ya tendremos la oportunidad, Lizania, de invitar al profesor para que venga a hablar con nosotros, no solamente de su libro, sino de todo lo que tiene que ver con la psiquiatría, porque él es un profesor, él es un profesor, como dirían los europeos. Y bueno, sin más preámbulo, nosotros vamos a estar conversando a través de esta plataforma, Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Recuerden los teléfonos nuestros, 809-682-9850. Usted puede hacer sus preguntas, sus inquietudes, pero vamos a limitarlo al problema de Déficit de Atención e Hiperactividad. Vamos a preguntar sobre eso, aunque si usted quiere preguntarle a Larry de otras cositas, perfecto, pero con Lacey vamos a estar hablando, esta hora justamente, de una hora completa, hablando de este trastorno, 809-682-9850, para recordarles, y línea internacional desde Budapest, si usted está en Saigón, si está en Groenlandia o si está en Nueva York, usted puede llamar a través del 833-380-0062, Y la gente está deseosa de conversar con nuestros invitados hoy. Vamos a recibir esta llamadita. Pero la gente está desesperada. Así es, buenos días, Cátedra Médica. Sí, de un poco desesperada. Desesperada. ¡Desesperada! Cuando ustedes hablen de este tema, me gustaría conocer la situación de niños que han tenido ese déficit de atención por hiperactividad e impulsividad, luego en su etapa adulta, porque precisamente tengo un hijo que fue diagnosticado con déficit de atención por impulsividad, yo misma soy diagnosticada de esto, pero fíjese como los tiempos influyeron a que el desenvolvimiento de cada uno, tanto de mi hijo y el mío, sea muy diferente. Excelente. En mi época yo tenía una madre, además, psicosegurosa. Exacto. Interesante su aporte, muchas gracias, y vamos a tomar en cuenta esa pregunta. Es uno de los aspectos que estaba incluido, pues, para el desarrollo del programa. Adelante, Lizania. Doctora Lacey de la Rosa, bienvenida a Cátedra Médica. Esta es su casa. Cayó en el gancho de venir, ya no se va a zafar de nosotros. Gracias, gracias. Y vamos a iniciar, pues, que usted nos explique este trastorno, de qué se trata, qué es el trastorno de déficit de atención. Muy bien, muchas gracias, buen día. Hoy no es mi mejor día desde el punto de vista de la voz, pero tenía un gran compromiso con el doctor Gómez, que, como él dijo, es mi amigo, y tenía la necesidad también de ser partícipe del programa tan científico, que me gusta mucho el lema, porque la salud no es un juego, porque a veces vemos como, yo diría, hasta cierta forma, cualquiera izado los temas de salud mental, donde todos nos sentimos con derecho a opinar, y todos opinamos de manera muy subjetiva y muy alejada de lo que es los aval, bueno, el aval científico de cualquier condición. Entonces, vamos a hablar del trastorno por déficit de atención. Ahorita Larry decía, mi amiga Lacey es psiquiatra infanto-juvenil, y voy a aprovechar para corregir el término, porque infanto-juvenil es un término sumamente subjetivo. Yo soy psiquiatra infantil y de adolescentes, porque juvenil, todos somos juveniles. Yo soy un jovencito, un muchachito. Yo me siento muy juvenil y no voy al psiquiatra infantil y de adolescentes. Yo tengo un amigo que dice que él es joven, porque subieron la... Él tiene 63, queda hasta los 65, por eso ellos te saben. Sí, 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 él es... Lo juvenil es subjetivo, entonces los adolescentes hasta los 21 años, que tenemos autorización para ver, evaluar, diagnosticar y tratar cualquier patología en materia de salud mental. El trastorno por déficit de atención entra en un grupo de trastornos que hoy son llamados desde el 2013, que surge el DSM-5, que es el libro donde se codifican los trastornos en salud mental. ¿Cómo se llama ese libro, doctora? DSM-5. Hay varias versiones, ¿verdad? Sí, sí, esa es la quinta versión. Ya incluso este año salió la versión revisada del DSM-5. Del DSM-5. Cada cierto tiempo se revisa, y se revisa ¿por qué? Porque honestamente la salud mental tenía un enfoque muy subjetivo, o sea, tenía un enfoque poco concreto, poco basado en evidencia desde el punto de vista del funcionamiento neurológico cerebral. Entonces eso hacía que se necesitara un grupo de criterios, de expertos, para tomar decisiones, incluso para poner los nombres de las patologías. Y surge con la necesidad de unificar criterios. Oye, entonces, los diagnósticos se basan más, entonces, en evidencias desde el punto de vista neurofisiológico, o sea, en neuropsicofármaco, por ejemplo, en neurobiología. En neurobiología no en neuropsicofármaco, porque neuropsicofármaco ya es un tratamiento. Ya el tratamiento. No es un diagnóstico. Entonces, ¿qué pasa? El trastorno por déficit de atención desde el 2013 entra en un grupo de patologías que se llaman trastornos del neurodesarrollo, en la que entran cinco patologías que eran completamente individuales. ¿Cinco enfermedades? Grupos de patologías, no enfermedades como tal. No, lo que pasa es que le hablamos al pueblo para que entienda lo de patología. Ah, condiciones de salud. De salud, exacto. Porque son condiciones de salud. Dentro de los trastornos del neurodesarrollo entra el déficit de atención, el trastorno del espectro del autismo, los trastornos del aprendizaje, los trastornos de comunicación y otros trastornos. Entonces, es un grupo. Ahí está el trastorno por déficit de atención. ¿Por qué? Porque se ha determinado que hay un sustracto neurobiológico-fisiológico demostrable en esta patología. ¿Qué está diciendo la doctora Lacey de las Rosas? Mire, cuando se está formando el sistema nervioso, y le está hablando en este caso el profesor de neuroanatomía, con maestría en embriología, ¿qué ocurre? Ese sistema nervioso es menester que se forme con todas las condiciones que requiere el sistema nervioso de los humanos. Si en ese proceso, desde esa tercera semana en que aparece la placa neuronal, hasta que salimos y decimos, ¡guau! Hay un problema. Entonces, eso va a repercutir de alguna manera en la función. Si eso se da a nivel de nuestro cerebro, entonces, es de lo que la doctora nos está conversando. Si ese proceso se da desde la tercera semana, que de hecho es antes, pero no tenemos quizá tanta tecnología para evidenciarlo. Sí, sí. Y es muy importante porque no solo se pueden hacer con trastorno por déficit de atención, sino que se puede desarrollar, hoy hablamos hasta los 12 años, o sea, pueden haber condiciones adquiridas que te alteren las funciones para atender, para memorizar, para seguir instrucciones, para lograr tareas. Eso se llama funciones ejecutivas. Por eso el trastorno por déficit de atención, aunque es un trastorno del neurodesarrollo, no es una enfermedad neurológica, sino neuropsiquiátrica, es funcional. O sea, quien tiene que verlo es el psiquiatra. Sí, el psiquiatra. No el neurólogo. No. Ok, sigue, doctora. Entonces, es... Usted escuchó lo que la doctora Lacey de la Rosa está diciendo, que estos problemas debe atenderlo el psiquiatra. El psiquiatra lo ven varios profesionales. Lo ve el neurocirujano para sacar el tumor y de tapar la arteria, ¿verdad? El cerebro. Lo ve el psicólogo, lo ve el psiquiatra, lo ve el neurólogo. Y podemos seguir poniéndole gente al cerebro. Lo ven la gente de terapia. Esos son complementarios. Son complementarios, pero el cerebro lo ve mucha gente, pero estos trastornos, quien debe atenderlo es el psiquiatra. Y si es en niños... El psiquiatra infantil. El psiquiatra infantil. Sí, y así es. Y entonces, cuando hablamos de trastorno del neurodesarrollo, específicamente de trastorno por déficit de atención, hasta el 2013 era considerado un trastorno de conducta. Y ahí viene lo que pasa con la señora que hablaba antes de que habláramos nosotros. Ella decía, a lo largo de la vida, mi hijo ha tenido una evolución diferente, porque hasta 2013 veíamos el déficit de atención dentro de trastornos de la conducta. Y se supone que la conducta es el carácter, el temperamento, lo que se moldea con el entorno, con las terapias, con la estructura familiar. Ella misma decía, yo tuve una mamá diferente que me estructuró, pero yo no lo pude estructurar y su consecuencia tal vez hoy son lamentables. No le explicó, pero lo que le quiero decir, ya se sabe que no es un trastorno de conducta, que es un trastorno de función cerebral y que el cerebro puede estar afectado en cualquiera de los periodos críticos del desarrollo. ¿Cuáles son los periodos críticos? Los periodos críticos son los periodos en los que se vuelve más sensible el cerebro, que son los primeros tres meses de vida porque se está formando, los primeros tres años de vida porque se está creciendo y constituyendo, y la adolescencia. O sea, que podríamos tener casos de niños que no tuvieron los criterios diagnósticos para ser diagnosticados con un trastorno partífice de atención en la infancia, pero hasta los doce años cerca sí están cumpliendo criterios y sí pueden ser diagnosticados. Leisy, tú acabas de decir que hay tres etapas y yo quiero que tú las repitas, ¿ok? Tú acabas de decir que hay tres etapas que son fundamentales en estos procesos, ¿no? De trastornos que se dan. ¿Decías? Nosotros en psiquiatría infantil decimos la regla de los tres. De los tres. Los primeros tres meses de vida. No se puede beber romo, no se puede consumir cocaína. No puedes vivir cerca de donde haya plomo. No se puede, desde el punto de vista medioambiental, usted debe estar en un ambiente saludable. En esos meses del embarazo completo, pero sobre todo en las primeras etapas, usted no puede estar bebiendo romo. Entienda eso. Nuestras jóvenes que están embarazadas no pueden estar fumando lo que sea, porque en ese momento usted no puede estar tomando medicamento a lo loco, porque la evidencia muestra que el sistema nervioso en ese momento es muy susceptible. Entonces, la otra regla de los tres. Porque se está formando. Entonces, los primeros tres años de vida, ¿qué pasa? Se desarrolla. Hoy decimos, está demostrado que a los cinco años el cerebro tiene el 85% del desarrollo neuronal. Entonces, los primeros tres años de vida son indispensables para un buen desarrollo de funciones ejecutivas. Que la afectación en el déficit de atención es de la ejecución. De que sí, no tenemos problemas de inteligencia, pero no podemos ejecutar de manera correcta las cosas que nos piden. Entonces, porque ahí viene la desnutrición, vienen los traumas cráneo encefálicos, vienen los procesos infecciosos de los recién nacidos o de los niños en los primeros tres años de vida y afecta el desarrollo per se del cerebro. Y luego la adolescencia, porque viene en la adolescencia un cambio en las funciones cerebrales que se llama poda neuronal. El cerebro comienza a crecer así como un árbol. Fíjense que tenemos chicos que cuando se ponen la gorra le queda grande y seis meses después le queda muy ajustadita y entonces dejan todo incluyendo las cosas que tienen que ver. Entonces, en ese proceso hay un crecimiento desbordante que se llama un proceso de crecimiento y desarrollo del cerebro en la adolescencia. Y se da un proceso que es normal, fisiológico y que se da de manera espontánea que se llama poda neuronal. Es como que se moldea el cerebro y en esa etapa se pueden desarrollar también los trastornos del neurodesarrollo y algunas patologías. ¿Qué es eso de la poda neuronal, doctora? Llévenme al paso que yo soy de la Catalina de Altamira. La poda neuronal, dice el doctor Nelson Rodríguez Monegro que es fuerte, es acre, que el que se gradúa de bachiller, doctora, aquí tiene un sexto curso, la poda neuronal. Sí, sí, es cierto que el que se gradúa de bachiller, le voy a contestar primero esa y después la poda, pero no tiene un sexto curso porque literalmente tenga una discapacidad. No, es por la calidad de la educación. Tiene un sexto curso por la falta de estimulación de las funciones cerebrales y las áreas cerebrales. Así es, los profesores aquí dicen AIGA. Incluso, bueno, los profesores no, muchos médicos también lo decían. Bueno, pero los profesores son los que están formando, pero sigan. Pues sí, pero entonces lo que yo le digo es que, como decíamos, los primeros tres años recibimos la estimulación. Hay niños que tienen una estimulación muy pobre. Sí. Entonces los niños con deprivación sociocultural, si le aplicáramos una prueba de inteligencia estandarizada tipo Wessler, un WIS, que es una prueba para medir inteligencia. Es un instrumento, exacto. Es un cuestionario, podríamos decir, para que la gente me entienda, es una prueba que se cuestiona algunos conocimientos. Un montón de personas en los países, no solamente en República Dominicana, latinoamericana, en los países pobres, marcarían un coeficiente de inteligencia como retrasados, o sea, como discapacitados intelectuales, porque el término de retraso ya no se usa. O sea, como discapacitados intelectuales, pero es porque no recibieron el conocimiento, no necesariamente porque nacieron con una discapacidad. O sea, nosotros literalmente como sociedad somos una sociedad, yo le digo isleña, eso es un discurso muy propio, pero somos una sociedad muy relajada desde el punto de vista intelectual. Sí. O sea, es una sociedad donde no hay mucha competencia de conocimiento, porque nosotros no estamos fundamentados en la meritocracia. O sea, yo no tengo algo porque me lo merezco y porque intelectualmente yo lo puedo responder o desempeñar, sino por las enllabaduras, por muchísimas situaciones sociales que se dan en medio de la pobreza. Porque me conseguí un señor que me mantiene bien, o porque yo tengo la posibilidad. Sí, sí. Pero hay muchísimos otros factores sociales. O porque yo puedo pagarme una muchacha, yo me puedo pagar una muchacha que está... O sea, hay una serie de situaciones sociales. Pero lo de la poda, lo de la poda. Lo de la poda neuronal es un proceso de autorregulación. O sea, el mismo cerebro es como una planta, literalmente. Crece bastante y hasta de cierta forma es organizado. Y eso explica la conducta de muchos adolescentes. Y luego se autorregula en la adolescencia. Entonces, hay estudios, investigación que han demostrado que si hay una regulación excesiva en algunas áreas, puede haber alteración en funciones ejecutivas. Y por eso se aumenta el plazo del diagnóstico para hablar de trastorno por déficit de atención hasta los 12 años. Porque puede ser que en ese proceso ya tú vengas con una predisposición genética y sea que por un proceso de poda tal vez excesiva, se manifiesten los síntomas de alteración en las funciones ejecutivas. Recuérdense que las funciones ejecutivas son atención, concentración, memoria, planeación y seguimiento de instrucción. Repito, doctor. Que es atención, concentración, memoria, planeación y seguimiento de instrucción. Yo le digo a la doctora, el paso es que ya acelera. Entonces, esos son, esos son, esos son. Condición temeraria. Vamos a tener que hablar con la gente de la DGC. Hoy hablamos con la doctora Lacey, Lacey de las Rosas sobre trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y cuando regresemos, ella nos va a repetir cuáles son las funciones ejecutivas. Son cinco, ya yo sé por lo menos que son cinco. Son más. No, pero ya yo voy por cinco, ya por lo menos tengo eso y es que he hecho atención.